La primera sesión ha sido un poco de trabajo de fuerza y de resistencia. Ha puesto Cristóbal varios ejercicios en los que hemos tenido bastante intensidad. Y ahora por la tarde volvemos a la rutina, tenemos otro entrenamiento y creo que nos va a tocar volver a correr. Sí, conforme el juego que quiere el Mixte para nosotros, que es un juego de pelota y cuando no tenemos la pelota una presión adelantada, como tú dices, entonces las líneas tenemos que juntar todas arriba, empezando por la delantera que empieza la presión, el centro del campo cercano y nosotros, como tú bien dices, cercanos a ese centro del campo, por lo tanto tenemos una defensa adelantada. Y bueno, como tú dices, tendremos que estar atentos porque eso quizás nos ayude a recuperar el balón antes si el equipo está junto arriba, pero sí que tenemos que estar atentos a nuestras espaldas para que no nos sobrepase con un solo balón en largo y nos puedan crear peligro. A lo primero, sí que con Luis desde que llegó, pues sí que es la posición natural en la que está jugando la de central. Es mi posición natural, a la que yo me considero, a mi primera posición es la de central, que también puedo hacerlo de atrás a derecho, pero mi primera posición es la de central. Y bueno, ahora mismo sí que estamos tres centrales, la que es una competencia fuerte. Tenemos Ema, un chico con muchas ganas, que no ha competido todavía en segunda, pero que viene con muchas ganas de hacerlo y de hacerlo bien. Y Joao, que también tiene experiencia. Y bueno, pues sí, estamos tres, no sé si faltará uno más, eso corre a cargo de la dirección deportiva y no sé de aquí a que acabe el mercado de fichajes, pues qué pasará. No, yo pienso, desde que tengo uso de la razón y desde que vengo jugando al fútbol, yo creo que cada pretemporada es un mundo nuevo. Sí que es verdad que es bueno que conozco el entorno, que conozco todo esto porque es mi segundo año aquí, pero no corro con ventaja con respecto a mis otros compañeros del mismo puesto. En este caso, como ya bien he dicho, Ema, un chico que viene con muchas ganas, viene con ganas de hacerlo bien. Y Joao tiene esa experiencia y se está viendo en cada entrenamiento, en cada partido, que lo están haciendo bastante bien. Hablando de esto, también está Soler, que está con nosotros, un chico del filial, y que también lo está haciendo bien, está contando como uno más. Y ya veremos, pues, como he dicho, que de aquí a que acabe el mercado de fichajes, qué pasará. La verdad es que bien, y pienso que lo vi defensivamente bien, pero no solo la defensa, sino el bloque conjunto. Porque yo creo que robamos bastantes balones arriba con la presión que hacíamos. Quizás en la segunda parte nos crearon un poco más de peligro. En la primera yo creo que fue muy completa y el equipo presionó bastante bien. Aunque bueno, la presión creo que fue buena durante todo el partido. Sí que es verdad que concedimos en alguna ocasión la segunda parte, pero yo creo que en dos semanas que llevamos y lo poco que nos conocemos, yo creo que las sensaciones dentro del campo y en cada entrenamiento que se ven, las ganas, el ritmo y todo, yo creo que son buenas. Sí, yo estoy viendo más movimiento, como tú dices, este año, con respecto a otros años. Y yo creo que va a ser igual de dura que conforme viene siendo. Ya vemos estos últimos años que son ganas dos o tres partidos y te ves arriba, pierdes dos o tres partidos y te ves abajo, muy competidas. Vimos el año pasado que de lo que es los puestos de play-off al descenso no había muchos puntos, había pocos puntos de diferencia. Y hay muchos equipos que tienen objetivos altos y sí que es verdad que va a ser una segunda división otra vez muy competida seguramente. Bueno, yo creo que es pronto para hablar de objetivos de aquí a final de temporada. Es muy larga, son 42 jornadas. Yo me quedo con que en estas dos semanas las sensaciones que estamos viendo son buenas. Que queda mucho, queda mucha pretemporada todavía. En dos o tres semanas empieza la liga y me quedo con las sensaciones de ahora. Después, una vez conforme vaya pasando la liga, vaya continuando, se vayan viendo los partidos, pues podemos ir hablando de cualquier objetivo, pero ahora mismo es pronto. Bueno, son tres de ellos, son tres de los equipos que supuestamente van a estar arriba porque son tres equipos que vienen de la primera división, que tienen un presupuesto alto y que están confesionando una buena plantilla. Pero también en años anteriores se veían equipos que supuestamente al empezar iban a estar arriba y con lo competida que es esta segunda división nunca se sabe. Pero sí que son equipos que por nombre y por plantilla ahora mismo todo el mundo piensa que estará arriba. Sí, quizás este año haya habido más traspaso, como tú dices, de mayor cantidad con respecto a otros. Y yo creo que también está evolucionando el fútbol en el sentido de que, yo creo que por ejemplo en equipos de segunda división B, también se está viendo otros temas de traspaso y demás. Yo creo que está evolucionando, ya no correré solo a la segunda división. Y yo pienso que eso es bueno, que eso es bueno para todos porque cada vez va a haber más competencias en cuanto a las dos categorías como he hablado y pienso que eso es bueno para todos. No, no, yo no me marco ninguna, como tú bien dices, eso que se lo marquen los delanteros, que eso es lo que tienen ese cargo. El año pasado sí que tuve, bueno, digamos ahí la pica de suerte y también de buscarlo, de marcar esos tres goles. Y bueno, ojalá este año vuelva a repetir con esos tres, mínimo, ojalá. No me marco ninguna cifra porque como ya te he dicho, eso es para la gente de ataque. Sí, como tú bien dices, la estrategia se trabaja mucho y aquí tenemos especialistas a la hora de sacarlo y eso te da mucho también a la hora de tener después la posibilidad de rematar. Yo creo que nosotros tenemos especialistas y casi todo el equipo hay un especialista que da ese plus a la hora del balón parado para que después haya más facilidad a la hora de rematar. Nosotros lo tenemos, también lo tenemos otro equipo y al igual que nosotros tenemos que aprovecharlo para la hora de atacar en los momentos claves, pues también que tenemos saber defenderlo. Gracias.